Con la idea de crear una muñeca que guarde la forma de vestir y sus rasgos físicos, mujeres zapotecas de San Bartolomé Quialana, perteneciente a Valles Centrales, crearon la muñeca Quialanita. Esta muñeca es diseñada a mano con manta y algodón y representa la identidad de las mujeres de esta comunidad ubicada a 39 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Después de trabajar en el campo y en las labores del hogar, muchas de ellas ocupan las tardes para llevar a cabo estas artesanías que al verlas terminadas les provoca satisfacción y alegría. Al llegar los turistas a comprarles sus piezas, además de mostrar su cultura a las quialanitas, les generan una opción para ganar un ingreso extra. Cada muñeca está conformada por un listón, un pañuelo, dos blusas, una delantera y bordada, un calzón, el fondo, ceñidor, mandil, enredo, los huaraches y el collar y los aretes. De esta manera, las mujeres de Quialana buscan preservar sus raíces. Pues es como así nos vestimos nosotros, pues sí es por eso hacemos las muñecas así, para que no se pierde nuestro vestuario, pues porque desde niña nos acostumbraron a vestirnos así, pues por eso empezamos a hacer como once piezas, porque el algodón, el relleno, pues el ese de manta y luego lo unimos y luego después lo rellenamos y luego su medio fondo, su calzón, su manta, su mandil, su cinidor ese, ese que está amarrado, su cinidor, su pañuelo, listón, lleva el traje completo, pues. Para que no perdamos nuestra cultura, nuestra ropa típica especialmente, estamos rescatándola. También nuestra lengua, explica Guadalupe Gómez. Cuando lo estamos haciendo, lo vamos a hacer con amor para que su cara sale bonito, alegre, así pues, y para que no echemos a perder la cara porque es que es con bordar a mano, es pues así. Y pues cuando lo terminamos, sentimos felices porque ya terminamos de ser una muñeca, porque tardamos de hacerlo, pues, porque su blusa se tarda y su blusa adelante y blusa que se pone atrás y su, y su mandil y su fondo y su calzón, todo, pues se tarda de hacerlo. Las quealanitas comenzaron a venderse en el mercado de Oaxaca, además de estar exhibidas en el Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca, ubicado en San Bartolo, Coyotepec. Con imágenes e información de Óscar García, Agencia Cuadratina. ¡Gracias!